qué tal cómo están bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor los jubilados y pensionados cobran sus saberes por medio de una cuenta bancaria gratuita la cual anses abre a su nombre además de retirar dinero los adultos mayores pueden obtener su recibo en los cajeros automáticos de red link hoy te mostraremos los pasos a seguir para realizar la impresión de dicho documento puede consultar los descuentos que antes les realiza mensualmente con sólo mirar su recibo de haberes allí podrá ver el descuento de la obra social la cuota que se abona por la moratoria previsional en caso de que haya accedido a la jubilación mediante la misma y la cuota de los préstamos de la tarjeta argenta que se hayan solicitado estos son los siguientes pasos a seguir para imprimir el recibo de haberes en los cajeros automáticos introducir la tarjeta de débito en la ranura del cajero automático ingrese el pin o en caso de que se haya registrado en mi huella de anses apoyar el dedo para que sea detectada en la huella dactilar seleccionar consultas solicitudes elegir impresión de comprobantes elegir comprobante de haberes espero que te haya gustado este contenido por favor dale like y en caso de que quieras saber algo específico te pido que lo preguntes en los comentarios suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales saludos y nos vemos en el próximo vídeo